¿Qué pasa con el doctor Gatell? Con síntomas o incluso algún tipo de agravamiento de las condiciones de salud, el IMSS a través de sus establecimientos médicos presentará a través de los diferentes médicos cuál es la situación específica de estos trabajadores y si necesitan ampliar el periodo de incapacidad. Entonces, actualmente el permiso COVID consiste en siete días, la enorme mayoría ya puede restablecer sus labores, pero en caso de continuar con estos síntomas se requiere una valoración médica y en ese caso será el médico el que determine si se necesita un periodo mayor. ¿Qué pasa con el doctor Gatell? 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 ¿Qué pasa con el doctor Gatell?